¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta porque nuevamente nos estamos viendo, porque recargamos energía y nos llenamos de regaloneo en casa, ¿cierto? Pero el día de hoy, niños, vamos a comenzar con nuestras tareas de nuestro libro El Circo de Tomás. ¿Y quieren ver lo que tiene preparado Tomás el día de hoy para nosotros? ¡Yo sí! ¡Ah, pero lo otro! Recuerden que deben tener a mano sus lápices de colores, niños. Y el día de hoy vamos a abrir nuestro libro y nos vamos a ir a la página número 74 y 75. ¡Guau! ¡Hay muchos dibujos! Pero antes, tienen que prestar mucha atención a lo que les voy a leer. Escuchen. Buscando dueño. El domador y Pamela deciden ayudar a Tomás recorriendo la ciudad en busca de alguien que se quiera hacer cargo de un elefante. Ah, pero acá niños, ellos les están pidiendo ayuda. Pues, ¿se dan cuenta que ellos tienen unos afiches en sus manos para mostrarle a la gente? Ah, pero no son cualquier afiches. ¿Se dieron cuenta de que estos afiches están en blanco? Por lo tanto, debemos dibujar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que dibujar? Tenemos que dibujar la cara de Tomás para que el domador y Pamela le muestren a la gente. Por lo tanto, niños, vamos a tomar nuestros lápices y vamos a dibujar al elefante Tomás. ¿Ya? Entonces, ahora, niños, pónganse creativos, tomen sus lápices y a dibujar a Tomás cada uno por su cuenta. ¿Ya, niños? Y nosotros nos vamos a ver en otra actividad de otro día del libro. ¿Ya, niños? Yo les mando un besito y un abrazo de parte de todas las tías y nos estamos viendo. ¡Chao, niños!